Voz de la Patria Grande Son situaciones que se dan en varios frentes de batalla. El primero de ellos son soldados de las fuerzas de operaciones especiales, de las fuerzas armadas de Ucrania, que desembarcan de esta manera, como estamos observando, en el margen sur del Níper, en la región de Kersón, justamente para desde allí avanzar hacia la zona de trincheras rusas. Y lo subieron y lo publicaron en sus redes sociales de esta manera. Vemos el segundo video de la guerra, que tiene que ver con más combates. En este caso, en los bosques de Ucrania, y es el ejército ucraniano quien muestra cómo recargan con municiones su artillería para detener el avance ruso. Recuerdo que hace apenas un par de meses mostrábamos la misma zona donde se combatía, pero estaba cubierto de nieve. Miren cómo ha cambiado ya la geografía del lugar. El tercer video... Son los combates, nuevos combates en las trincheras. En este caso estamos en una de las trincheras ucranianas. También, dentro de los bosques, en la zona sur de Ucrania. Videos en primera persona que suben los propios protagonistas. Y el cuarto video tiene que ver con el ataque a un almacén con equipo militar. Lo que vamos a observar, esta explosión tremenda, fue alrededor de las 2 y media de la tarde del día de hoy, hora ucraniana, donde las fuerzas armadas de ese país destruyeron, de esta manera, un almacén de equipo militar, propiedades, bueno, de los ocupantes, de los invasores, cerca de una de las aldeas en la región del Donest. Fue impactado, hay que decirlo, por la descarga de un dron. El quinto video. También en la zona de Bakhmut, con esto lo que Ucrania quiere demostrar, es que a diferencia de lo que dice Rusia, están avanzando en la zona sur y sobre todo en Bakhmut, rompiendo las primeras líneas de defensa y avanzando en el territorio, que dicen que han recuperado 252 kilómetros cuadrados. Bueno, es la tercera brigada ucraniana, del ejército ucraniano, que atacó a la infantería del ejército ruso, repito, en Bakhmut. Y el último video. Es un blindado ruso, en este caso, que fue alcanzado por una mina terrestre. Allí lo vemos. Bueno, situaciones similares hemos visto de un lado y de otro. En este caso, es Ucrania, quien dice que fue el blindado ruso el que se llevó por delante, una mina terrestre plantada allí por el ejército ucraniano. El próximo envío por parte de Estados Unidos a Ucrania de munición con uranio empobrecido para los tanques M1 Abrams, que habían ya sido prometidos, pero que ahora se va a llevar adelante, provocó el enfado, el enojo del gobierno ruso en un momento en que la contraofensiva ucraniana gana impulso, como les contaba recién, al sur de la ciudad oriental de Bakhmut y al oeste de la región suroriental de Zaporilla. Esto es, de hecho, un acto criminal, así lo señaló en el día de hoy el viceministro de Exteriores ruso. Recuerdan ustedes que esto sucede prácticamente en el mismo momento en el que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visita la provincia ucraniana de Chernigov. Recordemos, a ver, por qué es el enojo, no es porque estas municiones sean radioactivas, sino porque, y así lo explican los especialistas, esta munición de uranio empobrecido es tan potente que rompe el blindaje, penetra el blindaje de los acorazados rusos o de cualquier otro país, dice que los atraviesa como si fuese un pan de manteca. Es por eso el enojo ruso ante esta posibilidad. Ojo que Rusia también dijo, y con esto cierro, es que ellos también tienen este tipo de municiones y lo pueden sacar, digamos, a combate si finalmente las utiliza Ucrania.